Música Que tal amigos de Posición Móvil Seguimos en el boot de ZTE Y estamos conociendo La nueva propuesta de wearables Del fabricante La cual tiene en este momento Dos nuevos modelos Uno que es como más tipo analógico Pero que incorpora funciones De smartwatch Y un smartband Y tenemos un modelo un poquito más deportivo Que es el S2 El cual es el que está en oferta a la derecha El cual obviamente pues además de las funciones típicas De un reloj También se puede conectar Con un smartphone para realizar mediciones deportivas Y estos dos dispositivos pues acaban de ser anunciados Ahorita aquí en el Mobile World Congress En Barcelona Y esperamos pronto Tener un poco más de información relacionada al precio Ya que en este momento no lo contamos Pero pues esperamos próximamente Ya estando en México Poder mostrarles un poco más De estos dos dispositivos wearables Bastante atrevidos Bastante interesantes Que seguramente Ya estaremos viendo en los próximos meses Pues les agradecemos mucho Sigamos sintonizando Esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!